En un emotivo discurso, el ahora electo gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, se dirigió a los asistentes con voz casi entrecortada, saludó y agradeció a su militancia. Con más de 380.700 votos, que equivalen a 35.64 en un universo del 100%, el senador y ahora gobernador electo sigue la línea que su padre, el coronel Hugo Aguilar, y su hermano, el senador en ejercicio, Richard Aguilar, le han marcado en Santander. Gracias por apoyarme, gracias por permitirme no desfallecer frente a las adversidades, frente a las situaciones que vivimos a lo largo de este proceso. Permítanme, permítanme agradecerle a mi querida familia. Ahora se espera que en los próximos días inicie los empalmes que ordena la ley. Como lo tiene previsto la guía para empalmes en las alcaldías y gobernaciones que presentó la Presidencia de la República el 9 de junio de 2019 y una vez en ejercicio, se inicia un nuevo periodo del apellido Aguilar en Santander.